Ok, vamos a ver por default, built-in. No, default, built-in, ok, vamos a ver, vamos a ver audio input, ok, vamos a ver, input capture. Bueno, ahora me están escuchando, vamos a ver si me están escuchando ahora, si me están escuchando, digan amén, alguien diga amén, alguien de nuestro ministerio de audio en el aire en vivo, ok, perfecto, vamos a ver. Si me están escuchando, digan amén, alguien diga 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 amén. Se me calla este micrófono y se supone que lo tengamos conectado, pero por situaciones técnicas, estamos aquí en vivo, estamos aquí en vivo directamente desde mi oficina aquí en Puerto Rico y hoy vamos a estar hablando a, si lo logré, lo logré, necesito que alguien me dé un certificado de ingeniero de sonido, ahora voy a poner este, vamos a ver, porque este se oye mucho mejor, así que vamos a ver si como nosotros podemos manejar un cambio en el audio, perfecto, eso es, ok, capture 3, así que por ahí que yo voy a estar hablando por el capture 3, así que este lo apagamos y este lo apagamos y ahora me escuchan, so es, aleluya, ok, última prueba, me escuchan, me escuchan, alguien diga amén, si pastor te escuchamos, vamos a ver quién es, ayúdenme, necesito un monitor aquí, perfecto, me oyen, me oyen, se escucha, perfecto, bueno, tenemos por aquí a Nécolón de Mendoza, estrella, gracias estrella, por ayudarme, se escucha muy bien, bueno, hermanos, le damos la masculina bienvenida a todos los hermanos, un saludo a mi hermano Daniel Villarreal, que a través de su emisora de radio virtual está retransmitiendo, ok, y así que un saludo a mi hermano Daniel Villarreal y definitivamente sabemos que que el eterno va a seguir traiendo mucha bendición a través de dos cosas importantes, el estudio de la palabra y la aplicación de la misma, hoy cerramos un tema hermano y aunque comenzamos algunos minutos al comienzo con un pequeño reto técnico, no le vamos a robar el tiempo, vamos a darle el tiempo que tenemos separado y vamos a estar cerrando este tema que comenzamos algunos, algunas semanas atrás. Así que un saludo a mi hermano Daniel Villarreal y todo su ministerio radial allá en Colombia, toda esa gente linda de Colombia, ya mismo aquí en Puerto Rico, ya mismo cae el sol, así que Shabbat Shalom, pero hoy nos estamos preparando el propósito de Espacio Sagrado, es el de proveerle herramientas prácticas en la Torah de cómo entender el Shabbat, cómo compartir el Shabbat y cómo disfrutar el Shabbat desde el recibimiento del Shabbat, qué se hace en el Shabbat, el cierre del Shabbat y muchos temas que encontramos en la Torah relacionados que giran alrededor del Shabbat Shabbat. Así que créeme hermano que aquí hay muchos temas para nosotros seguir estudiando y aplicando sobre todas las cosas hasta que venga el Mesías. Así que vamos a comenzar. A esta que recibe el Shabbat, pero no hay Shalom, no hay paz en el hogar, ok? Y la ausencia de paz, hermano, es un reflejo del desorden, de caos. Y hay caos porque alguien no está caminando en obediencia o en la integridad del Eterno, o sea, lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Cuando nos ve como familia, nos ve como uno, pero también nos ve a nosotros en nuestros diferentes roles. Así que ver papá, mamá y a los hijos. Esto es bien importante porque jerarquía se mantiene dentro del cuerpo, aunque él ve una sola familia, Ejá, ok? Así que mamá. Gracias. Ahora se oye. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? No, no me oye. Ok, ahora me oye. ¿Se escuchan? No hay audio. No hay audio. Ok. Sí, Juan Carlos, ¿se oye ahora? ¿se oye ahora? Ok, perfecto, lo arreglé. Ay, Dios mío. ¿Qué yo haré sin ustedes? ¿Qué yo haré sin ustedes? Ok, gracias María, gracias Carlita, gracias Angélica. ¿Qué yo haré sin mis hermanos? Bendito sea el Señor. Ok, perfecto, gracias Lenny. Ok, pues como estamos diciendo, hermano. Entonces, encontramos tres ritos, tres ritos de transición en la Torá. Ritos de elevación, de reversión y ritos de mantenimiento de estatus. Esto es muy importante, hermano, porque todo esto lo estamos aplicando literalmente a el protocolo del Shabbat. Por ejemplo, los ritos de elevación es lo que nosotros llamamos también de consagración, como cuando los sacerdotes se consagraban. El de reversión, como cuando el leproso regresaba a su estatus de pureza. Y los ritos de mantenimiento es como la ofrenda también, que es la ofrenda que se da por la mañana y por la noche en el templo. Habíamos visto el contexto de la mesa que tú y yo tenemos del Shabbat, donde tenemos el pan, donde tenemos el vino, donde tenemos entonces las velas, ¿verdad? Y todos los elementos que tienen que ver, no solamente con la cultura hebrea, hermano, tiene que ver con el templo, ¿ok? Estamos viendo un contexto bíblico que nos apoya. Por ejemplo, la mesa que nosotros separamos se convierte como si fuera el altar, el tabernáculo, ¿ok? O en el templo. Y el pan que tú y yo tenemos, literalmente, se convierte como si fuera, está bloqueada la imagen, que no se está viendo, ¿ok? Ok, ahora se ve, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque la mesa ahora se convierte en lo que es literalmente el altar del Eterno. Y el pan que tú y yo ponemos, literalmente, hermano, ¿ok? Se convierte en lo que es las ofrendas del Eterno. Ahora, yo voy a enseñar algo aquí bien importante, bien importante. Ustedes cuando prepara la mesa, hermano, vamos a suponer que en tu mesa, en tu mesa, tú estudias, o en tu mesa, tú haces trabajos, o en tu mesa estás haciendo algo, lo que sea. Cuando llega Shabbat, esa mesa, ¿ok? Esa mesa ya entra en otra función. ¿Ok? En el momento que tú y yo oramos y separamos estas 24 horas, todo, todo lo que nosotros conectamos con el Shabbat, le pertenece al Eterno para ese Shabbat. Por ejemplo, la mesa, la mesa es como si fuera literalmente el altar, porque el Eterno dijo que su pan era la sofrenda. Así que nosotros venimos y el pan, el pan, es como si fuera la sofrenda sobre el altar. Y por eso es que nosotros le ponemos sal. Sal tiene que ver con el pacto perpetuo. Y entonces el sal lo ponemos encima del pan, porque el pan representa esas ofrendas, las ofrendas del Eterno. ¿Ok? Así que ponte a pensar que en esa mesa, tú no quieres otras cosas más que solamente lo que tú vas a comer. Claro, tú puedes tener la Biblia, puedes tener el Sidur. Ok, pero tú no vas a tener otras cosas ahí, otras cosas porque se convierte literalmente en la mesa del Eterno. Ok, bueno, vamos a continuar aquí. Así que una vez más, el número 28.2 habla acerca de la mesa, que es el altar. Perdón, el pan, que es el representativo de la ofrenda y la mesa, que es el representativo del altar. Una vez entonces nosotros comenzamos, hermano, entramos en el lavado de las manos, representa el que está subiendo al templo y que está procurando que su corazón esté limpio delante del Eterno. Ok, eso es lo que significa eso. Y entonces hay un mandamiento. Claro que hay un mandamiento para los sacerdotes, pero entonces lo traemos a la mesa porque queremos nosotros reproducir, reproducir el contexto del templo en nuestras casas porque no hay templo. Ok, y ahora nosotros estamos haciendo todo esto a través del sacerdocio de Melquisedec o de Yeshua HaMashiach, que está en la orden de Melquisedec en el tabernáculo celestial. Real, importante, ok, esto es bien importante, hermano, porque estamos elevando esta mesa. Esta mesa que tú y yo tenemos no es común. Ahora está el pan del Eterno que representa su ofrenda y esa mesa representa el altar. Literalmente usted y yo hemos sido invitados a la mesa del rey, del creador del universo. Ok, y la comida que vamos a comer es la proveyó. El pan representa su ofrenda. La mesa representa su altar. El ruba nos está guiando a nosotros a poder hacer todas estas conexiones y nosotros poder entender por qué estas 24 horas del día de reposo que han sido consagradas es literalmente un santuario en el tiempo. Ok, habíamos hablado, hermano, la semana pasada acerca de lo que es diligencia, diligencia. Y le traje dos versos, Éxodo 16, 23 y Éxodo 35, 3. ¿Qué dice estos dos versos? Éxodo 16, 23. Dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrará es guardarlo para mañana. Habíamos hablado, número uno, que Shabbat entonces no se cocina. Tampoco en Shabbat se prende fuego. Éxodo 25, 3. No encenderá fuego en ninguna de nuestras moradas en el día de reposo. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos hablando de que estos dos mandamientos no solamente nos dicen no prendas fuego, no solamente dicen no cocines, nos está diciendo, tienes que prepararte. Si tú quieres obedecer, tienes que prepararte. Así que, en la medida que tú te preparas con tiempo, esto va a mostrar algo en ti. Diligencia. Diligencia. Esto es importante, hermano, porque cuando hay diligencia, escúcheme bien, cuando hay diligencia en la aplicación de los mandamientos, es porque hay deleite. Cuando hay diligencia en la aplicación de los mandamientos, es porque hay deleite. Salmo 119, 57 al 60. Mi porción es Yahweh. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Qué misericordia de mí. Tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y escuché esto, escuché esto. Y me apresuré. Y me apresuré. Y no me retardé en guardar tus mandamientos. Diligencia. Me apresuré a guardar tus mandamientos. Diligencia. Eso es lo que estamos hablando, hermano. Esta diligencia va a ayudar a que en tu casa haya, hermano, un ambiente pro Shabbat y no un ambiente hostil. ¿Alguna vez tú has estado en el Shabbat de mal humor? Está tarde, la cocina está tarde, todo está tarde. O tú como esposo. ¿Ven? Y el esposo de repente está y yo me voy a tener que tener mi esposa porque como que no tiene esa iniciativa. O la esposa, ¿no? Como que mi esposa no tiene esa iniciativa. Los niños hay que empujar. ¿Cómo empujar una carreta? Cuesta arriba. ¿Ok? Todo esto es el reflejo. Esto es caos. Esto es caos. Porque se supone que el Shabbat está en otro deleite. Y nosotros sabemos que hay deleite cuando hay diligencia. Si no hay diligencia, no hay deleite. Esto es importante, hermano, porque estamos hablando que el corazón está expresándose. El corazón se está expresando. Y entonces nosotros no queremos, hermano. Simplemente orar y celebrar el Shabbat. Nosotros queremos que haya Shalom en el Shabbat. Que haya la paz del Eterno. En la tradición judía se enseña que cuando el matrimonio está en orden, la Shekinah, la Shekinah, entonces está sobre esa pareja, ese matrimonio, como los dos querubines que están sobre el arca de la alianza. Que es un paralelismo del resultado de orden. Entonces Shalom, el resultado de caos, ansiedad. Entonces esto tenemos que velarlo. Especialmente, escúcheme bien, especialmente estoy hablando por los matrimonios, como en los programas pasados, pero hoy voy a enfocarme en el papá, en la cabeza, en el sacerdote. Si tú tienes problemas que tu esposa no te está respondiendo en el Shabbat, en ayudarte, apoyarte y tus hijos, es en gran parte tu responsabilidad. Pues no necesito culpa, porque tú tienes que educar. Miren más, ¿por qué fue que Eva, por qué fue que Eva trae esta tentación a la vida de Adán? ¿Por qué Eva sucumbe? ¿Por qué Eva no resistió, no puso un primer muro de retención? ¿Por qué? No fue porque Adán no le enseñó. ¿Por qué Adán le enseñó? Porque de dónde ella aprendió los mandamientos cuando estaba hablando con la serpiente. El Eterno se lo dijo a Adán, a Adán. Entonces se lo dijo a ella. Pero hay algo que Adán no hizo. Supervisar a su esposa. Darle seguimiento. Tú tienes que convertirte en el mentor de tu esposa, en el pastor de tu esposa, en el sacerdote que está ministrando sobre ella. Tú tienes que cuidarla. Ok, esto es bien importante, hermano. Miren esto. Esto es demasiado importante. Esta diligencia, cuando tú estás deleitándote en el Eterno, tú tienes diligencia. Tú te preparas para el Shabbat. Tú no esperas dos minutos antes que caiga el sol. Entonces, esta diligencia es lo que trae Shalom a la casa. Porque todo el mundo está a tiempo. Todo el mundo está preparado. Entonces, esta diligencia, número uno, enfocará las prioridades de la semana. Porque tú estás pensando toda la semana en el Shabbat, toda la semana en prepararte. Esta diligencia aumentará el enfoque y la revelación del Shabbat a medida que avanza la semana. Esta diligencia, todas las casas, estará girando alrededor de la actitud de Shalom. Todo el mundo abrazando el Shabbat. Todo el mundo deseando que no se acabe el Shabbat. Todo el mundo deseando atrasar el Shabbat. Y nadie tendrá que recordarle a nadie que ya mismo es Shabbat. Así que tú tienes que tener esto en tu corazón, hermano. Tú tienes que tener esto en tu corazón. Habíamos hablado, hermano, también acerca la gente que están en diligencia. Que son diligentes que se apresuran en poner por obra el mandamiento. Son personas que reconocen que los siete días de la semana son parte de un ciclo semanal de producción. Donde un día es el día donde tú encauzas tus esfuerzos, tu fuerza para adorar al Eterno. En estas 24 horas que se llama Shabbat o el día de reposo. Este ciclo de obediencia es un ciclo de productividad. O sea, si obedecemos al gran proveedor. Esto es importante. Ok. ¿Estás listo? Ahora vamos a entrar. Todo lo que dije, hermano, es repaso. Ahora vamos a entrar en repasar alguna cosa y rápidamente en material nuevo. Ok. Pendiente. Matrimonios. Hello. Tráganme los matrimonios. Llama a tu esposo. Llama a tu esposa. Tráganme los matrimonios. O si no, escucha este mensaje otra vez cuando se grabe. Ok. Porque ahora vamos a entrar. Esto es vital, hermano. ¿De qué vale que celebremos Shabbat si no hay Shalom? Si no hay paz. El caos va a traer ansiedad. El caos va a traer hostilidad a la casa. La gente va a estar desanimada. La gente va a estar de mal humor, hermano. Y esto no es la intención del Eterno. ¿Cómo tú vas a experimentar el reposo? La restauración que ocurre. La renovación que ocurre en la presencia del Eterno. Si tú y yo no entramos correctamente al Shabbat. Vamos a ver. Esto es algo que todos necesitamos entender. Vosotros, maridos, igualmente vivís con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a correderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan hello estorbo. La mujer específicamente, tu esposa, tu esposa, no fue creada para que el esposo la critique. Ahora, esto lo expliqué, hermano. La mujer, por ejemplo, en su trabajo, ella puede aguantar las críticas, aguantar la presión del trabajo. Todo eso como cualquier líder. De hecho, es mujer, las mujeres son fuertes. Acá se lo estudió, a veces mucho más fuertes que los hombres. Entonces, pero hay algo. ¿Cuál es el área vulnerable de una mujer? Cuando su esposo no sabe cuidarla. Cuando su esposo comienza a criticarla. Así que esa mujer es fuerte para todo el mundo. Pero en la presencia de ese esposo es un vaso frágil. Y esa ley está operando en el contexto del convenio del matrimonio. Porque el eterno ahora quiere que tú entiendas que esa mujer no es una mujer de acero. Es de cristal. Así que la tienes que cuidar. ¿Ok? Vamos a ver esto. Así que tú no puedes criticar a su esposa y cubrirla a la misma vez. Criticar a su esposa va a ser devastador. Así que tú tienes que cubrirla a ella, hermano. Tú tienes que cubrirla y tú tienes que entender que ella, hermano. Sobre todas las cosas. Que ella está en tus manos. Aquí estamos viendo, hermano. Lo que llamamos, lo que yo llamo, ¿verdad? La jerarquía. Lo que es la jerarquía, hermano. Esta jerarquía es importante porque es lo que va a mantener orden en la casa. Entonces, ¿qué pasa? El orden es lo que va a traer Shalom. Si nosotros no tenemos este orden, cuando cada uno está ocupando sus roles correspondientes, hay, esta jerarquía se establece y esto es lo que va a traer paz, esto es lo que va a traer Shalom. Lo importante es, hermano, que cada uno de nosotros tomemos la iniciativa y que nosotros, hermano, seamos proactivos. Proactivos. ¿Ok? Proactivos. Eso quiere decir que no esperes por nadie para que te diga a ti que es lo que tienes que hacer. El hombre sabe que tienes que cubrir a tu esposa. ¿Cómo tú vas a esperar que tu esposa te diga, cúbreme, me estás maltratando? No, hermano. Porque si nosotros, si nosotros, hermano, no ocupamos nuestro lugar en el entorno del matrimonio y la familia, caos va a entrar, hermano. ¿Me estás escuchando? Caos va a entrar. Entonces, queremos hacer las oraciones de Shabbat, queremos hacer todas las oraciones de Shalom, pero no queremos hacer lo que tenemos que hacer, que es lo que garantiza que haya Shalom en la casa. Esto es muy importante, hermano, miren. Además, estoy teniendo, miren, pitacitas nuevas que me cagaron, un fuerte de la gota. Miren, hermano. Miren esto. Esta es la copa del Kiruz. Esta es mi copa del Kiruz. ¿De qué vale? Que ahorita, cuando caiga el suelo, yo esté haciendo las oraciones. Estoy haciendo las oraciones y estoy trabajando aquí con el Sidur. Y sabemos que recitamos Génesis capítulo 2. Y hacemos un... Nos referimos a el relato de la creación de Génesis capítulo 2. Y entonces hacemos la oración. ¿Pero de qué vale, hermano? Que yo esté ministrando con esta copa. Yo me estoy viendo esta copa. Si esta copa, yo no la estoy manejando correctamente. Esta es mi copa de Kiruz. Esta es la copa de mi esposa. Una copita muy bonita que usa mi esposa. ¿Ok? Especialmente para el Abdalá. ¿Ok? Pero este lo usa mi esposa y este es el mío. ¿Por qué yo lo compré así de cristal? A propósito. Lo compré a propósito, hermano. Porque este es el mensaje. Este es el mensaje. Yo soy el que tengo que cuidar a mi esposa porque ella es el vaso más práctico. ¿Ok? Así que ¿de qué vale, hermano? Que tú sabes todas las oraciones. Lo sabes en perfecto hebreo, español, inglés, como quiera que tú lo digas. Pero ¿de qué vale, hermano? Que tú sepas manejar las oraciones de esta copa si no sepas manejar la persona que está representada en esta copa. Shabbat, Shabbat. ¿Ok? Es así, hermano. Es así. ¿Ok? Así que. Por causa del rol del hombre en reflejar al Mesías, le corresponde a él. Iniciar toda gestión de reconciliación. ¿Y qué es lo que quiere decir esto, hermano? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos, hermano. Que nosotros velar, que el enojo no se nos alcance. Pesos 426 dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que antes de que caiga el sol sobre Shabbat, es mejor que tú le hayas regalado rosas a tu esposa. Es mejor que tu esposa haya hablado contigo. Esto es importante, hermano. Esto es importante. Porque nosotros no podemos, hermano, pretender que simplemente. Nuestras acciones de la semana que posiblemente hayan herido a nuestro cónyuge. Así porque sí. Como que aquí no ha pasado nada, hermano. Tenemos que entender esto, hermano. Tu mujer. Tu esposa. Es un vaso frágil. Te lo voy a decir otra vez. Antes de manejar esta copa. Maneja esta. Importante, hermano. Porque ya no me va a caer el sol. Te hago una pregunta. ¿Cómo tú estás con tu esposa? Ya no me va a caer el sol. Tu esposa. Y tu esposa contigo. Qué importante. Demasi importante. Ok. Vamos a ver algo aquí interesante. Porque en el lavado de manos entramos en otro nivel de santidad, de que duchamos, que nos estamos acercando al Eterno. Y es el momento en que luego del lavado de manos tocamos el pan. Así que luego del lavado de manos, nosotros entonces presentamos el pan. El lavado de manos que representa cuando los sacerdotes entraban en el tabernáculo, se lavaban las manos, ok, y los pies y tenían que hacerlo porque era un mandamiento antes de tocar el altar. Así que el pan en la mesa, en tu mesa, representa el altar. Ok, pero entonces el lavado de las manos es como si fuera el lavado. Así que nos lavamos las manos, estamos subiendo al monte del Eterno porque estamos subiendo en este Shabal. Y antes de tocar este pan, esto es lo que yo te digo a ti en esta hora. Así como tú vas a poner tus manos sobre la copa de Kirush, te lavas las manos y tocas el pan. Entiende que esas mismas manos, usted las va a poner sobre su esposa. Así que yo te pregunto, ¿cómo tú estás con tu esposa antes de tú lavarte las manos para tocar el pan y orar por ella? Importante porque estamos hablando, hermano, cómo traer shalom, paz al hogar. Por eso es que a veces mucha gente, muchos matrimonios se rinden, muchas mujeres se rinden, muchos hombres se rinden. Porque no ven la integridad, no ven la actitud y las obras correspondientes en la vida de la persona. O sea, el testimonio no es el eco de lo que se está enseñando. Acuérdate que después del pan vas a orar por tu esposo, vas a orar por tu esposa y vas a orar por tus hijos. Y tus hijos no van a hacer lo que tú dices, tus hijos van a hacer lo que tú haces. Cuando tú ores por ellos, una de las cosas que nosotros nos referimos cuando oramos por nuestros hijos es Deuteronomio 4.9. Por tanto, guárdate y guarde tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando tú y yo llegamos al momento, ya hablamos claro nuestro rol como sacerdote, nuestro rol como pastor, como cabeza de esta casa, como agente primordial, hermanos, de esta jerarquía. Ok, acuérdate lo que te estoy diciendo. Esta jerarquía es lo que va a traer shalom. Esta jerarquía es lo que establece paz, que haya un shabbat con mucho shalom. Ok, luego que tú te lavas las manos, luego que tú sabes que vas a manejar la copa más importante de cristal que tu esposa, porque vas a orar por ella después del pan. Ahora vas a orar por tus hijos y nuestros hijos no necesariamente van a hacer lo que les decimos. Al final ellos van a hacer lo que hacemos. Así que si tú estás guardando rencor, maltratas a tu esposa, pero tú tratas bien esta copa. Pero esta no. Entonces tus hijos están viendo eso. Entonces ellos van a imitar lo que están viendo. Muchos de nosotros, uno de los, no sé si decir lamentos o frustraciones, que muchos de nosotros aprendimos y decimos la Torah muy tarde en nuestra familia. Ya no te ha sido tan grande y demás. Pero ¿sabes qué? Si tú te mantienes fiel al Eterno y tú hablas con tus hijos y tú le dices yo le pido perdón porque yo no sabía esto. Yo te garantizo que mi rey, que es bueno, es justo, es misericordioso y bondadoso. Él va a restaurar tu familia. Pero tú y yo tenemos que estar enfocados porque estoy obedeciendo al Eterno. Para que ayude a mi familia o lo estoy obedeciendo porque él es bueno, él es justo, él es misericordioso. Por causa de esto, hermano, de nosotros deleitarnos en el Eterno. Y se va a ver que nos estamos deleitando porque tenemos diligencia. Nos preparamos. Tenemos el corazón en el Shabal. Sabemos que no vamos a permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Así que siempre vamos a estar en orden, en honor con nuestro cónyuge, con nuestra esposa. Sabemos que vamos a manejar así como manejamos con honor las copas del Kirush. Vamos a manejar con honor las copas frágiles que el Eterno ha puesto en nuestras manos. Todas estas cosas, hermano, son una gran ecuación que van a dar un gran resultado en tu casa. Que haya shalom en el Shabal. Veamos esto, hermano. Veamos esto. Los hijos van a hacer lo que tú dices. Sobre todo lo que tú haces. Si no le enseñamos a nuestros hijos, el sistema del mundo le va a enseñar exactamente lo contrario de la Torah. Así que el primer templo y la primera sinagoga es nuestra casa. Esto es importante. Así que cuando tú estás orando por tu hija, cuando tú estás orando por tu hijo, procura de que ellos hayan visto en ti el hombre, el padre, que ellos quisieran ser. Cada Shabal, mientras oramos por nuestros hijos, le enseñamos la Torah. Se va construyendo una imagen saludable del padre en la mente de nuestros hijos. Es importante, hermano. Ok. Me faltan 15 minutos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bien pendiente de lo que les voy a enseñar ahora. Porque hoy en el Shabat, hoy, hoy en el Shabat, usted como padre, familia o mamá, ustedes van a ministrar, van a bendecir a sus hijos. Usted va a bendecir. Pedirle al padre que bendiga a tu esposa. Ustedes son los que van a coordinar todo para que la bendición del Eterno realmente entre y que haya muchas cosas en tu casa, incluyendo restauración. El honor del Shabat. Cada siete días ocurre una oportunidad de restauración. ¿Por qué? Porque cada siete días el Eterno está viendo cómo tú tratas a tu esposa. Cada siete días estamos viendo, tus hijos están viendo que tú con esta mano, en vez de golpear a tu esposa o con esta boca, en vez de lastimarla, tú estás orando por ella. Estás poniendo, así como tú levantas el pan, así como tú y yo levantamos el pan, tú levantas a tu esposa, tú levantas a tus hijos. Y ellos están viendo eso y ellos no van a hacer lo que tú haces. De hecho, a lo mejor ya ellos saben las oraciones de memoria. ¿Por qué? ¿Qué es realmente lo más importante? Las oraciones que ellos saben de memoria o que ellos van a imitar lo que tú estás haciendo, cómo tú lo haces. ¿Qué es lo que estamos duplicando? ¿Qué es lo que tú y yo como padres estamos duplicando en el Shabat? Cada siete días tus hijos van a ver cómo papá pone las manos sobre la mamá, la protege, la levanta. Hermano, literalmente, ¿sabes lo que te ha ocurrido en tu casa? Esa sanidad, restauración. ¿Qué es esto, hermano? Por favor. Cada siete días hay crecimiento, santificación. Cada siete días hay educación porque tus hijos están aprendiendo. Cada siete días hay impartición porque ellos están viendo cómo tú oras por tu esposa, cómo tú oras por ellos. Cada siete días hay sanidad, hermano. Hay sanidad. Cada siete días hay un entrenamiento, hermano. Porque ahora nuestros hijos están siendo entrenados por nosotros. En el Shabat, tus hijos van a ver cómo ellos van a ser. En cada Shabat, tus hijos verán el futuro de su propio hogar. En cada Shabat, tu esposa recibirá la paz y la tranquilidad de lo que va, de lo que ve ocurriendo en ese Shabat. Ocurrirá todos los Shabat de su vida en sus hijos. Cuando aún ella falte. Hermano, ¿sabes lo que es eso? Que cuando te amo en el Shabat y tú estás hablando por tu esposa y tu esposa está hablando por ti y ustedes por los hijos, tus hijos están viendo su futuro. Tú estás viendo el futuro de sus hijos. Porque ellos no van a hacer lo que tú dices. Ellos van a hacer lo que tú estás haciendo. En cada Shabat, tu esposa recibirá la paz y tranquilidad de que lo que ve ocurriendo en ese Shabat, ocurrirá en todos los Shabat de sus hijos, aún cuando ella falte. Si la esposa no ejerce sacerdocio consistente, la esposa sentirá que habrá inconsistencia de obediencia y honor en sus hogares. En los hogares de sus hijos. Esto es importante. Tú quieres que tus hijos sean en el futuro consistente, obedeciéndole a él. Tú tienes que ser consistente, obedeciéndole a él. O sea, no podemos traer contradicción a nuestros hogares. Maltratando a la esposa. La esposa no sirve en honor al esposo. El esposo no saca tiempo para educar a su esposa natural. O sea, los hijos están viendo todo esto. Que papá y mamá no están haciendo lo que les corresponde, pero están exigiendo. Claro, las oraciones. Están exigiendo, lávate las manos. Hasta que un día de esto, uno de los hijos dice. Papá, ¿por qué así como tú tratas esta copa y lavas tus manos para manejar el pan, tú no te lavas la mano para manejar bien a mamá? Todo esto, hermano, tiene tanto propósito. Porque el Shabbat, hermano, fue creado para el hombre. No el hombre, para el Shabbat. Se supone que esto no funciona, que algo ocurra en nuestra vida porque nos estamos acercando al eterno. Amén, amén, amén. En cada Shabbat hay una proclamación de santa convocación. Por eso es importante que tus hijos vean que papá y mamá se están preparando para ir a la sinagoga, a la queila, a la congregación, como ustedes lo quieran decir. Ellos tienen que ver que el Shabbat es el día de congregarlo. Y cuando tú no estés, ellos van a hacer eso. Si tú no te congregas, ellos no se van a congregar. Importante, hermano, importante. Veamos aquí. En cada Shabbat se rompen maldiciones generacionales. Yo sé que hay mucha polémica con esto de maldiciones generacionales. Romper maldición generacional de falta de prioridades espirituales. Romper maldición generacional de tibieza espiritual. Romper maldición generacional de ausencia sacerdotal en la familia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mira, el concepto de maldición generacional, esta es la forma que yo le enseño, porque así que yo lo veo en la Torah. Cuando Adán pecó, hermano, él no nos hizo heredar su actitud. Ok, con Adán pecar, nos está enseñando a nosotros que si hacemos lo mismo, nos va a pasar lo mismo. Nos va a pasar lo mismo. No hay nada nuevo para el sol. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos tanto de generaciones, de maldiciones generacionales como si fuera un espíritu flotando en el aire. ¿Tú sabes dónde viene la maldición generacional? Cuando nosotros, en nuestros hijos, duplicamos las cosas que no están bien. Así que si tú comienzas con inconsistencia. Hermano, aunque tú seas como yo y mi esposa, que comenzamos a celebrar Shabbat después de que nuestros hijos estaban grandecitos ya. Pero si ellos comienzan a ver que tú regresaste al eterno, que realmente hay un arrepentimiento, hay una teshuva, hay algo de corazón, tu consistencia, tu consistencia va a hacer que tus hijos entiendan hubo un cambio en papá y en mamá. Y ese cambio, ese cambio, hermano, literalmente, va a ser ahora la nueva visión de tus hijos, de cómo se debe de llevar una vida feliz, una vida en familia. Ellos van a comenzar a entender el Shabbat a través del testimonio de ustedes. Créeme, hermano. Si nosotros respetamos el Shabbat. Y no nos dedicamos a nuestros negocios, sino que vamos a considerar este día como un día de alegría, un día santo, digno de honor, honrándonos, no dedicándonos a nuestros asuntos, ni buscando nuestros intereses, ni haciendo nuestros negocios. Si hacemos esto, encontraremos nuestra alegría en el eterno y él nos llevará en triunfo. De hecho, cuando tú lees ese verso 14 que dice yo te llevaré en triunfo en la palabra Jacob y la palabra Jacob está relacionado con un carruaje. ¿Tú te imaginas eso? Que el eterno ahora diga tú me pones a mí primero y yo te voy a montar en mi carruaje y te voy a llevar. Y te voy a grandes victorias y te voy a ayudar. Y te digo una cosa, hermano. Una cosa es que el hombre te ayude y otra cosa es que el eterno te ayude. Voy a poner aquí un video. No te me vayas. Me cuesta unos minutitos. Voy a poner un video aquí para los padres. Aplica a las madres también. Sí, pero no se vaya nadie. Después del video terminamos. Quiero que veas este video, hermano. Y porque este video es una canción que lo quiero usar para sellar y cerrar estas enseñanzas donde si el hombre que es la cabeza de la familia, el sacerdote, el que establece, hermano, la base para jerarquía, el eterno, Mashiach, papá, mamá y los hijos. Pero si no está esa jerarquía, no hay orden y si no hay orden, no hay shalom, aunque tú hagas todas las oraciones. Así que todo el peso ahora mismo está cayendo sobre ti, papá. Pero mi oración está contigo. Y si tú eres una mujer que tu esposa no está acuerdando, Torá, te cae sobre ti. Pero yo creo que veas esto, hermano. Porque este mensaje, esta canción cierra mi intención con esta enseñanza. Porque los hijos no van a hacer lo que tú dices. Van a hacer lo que tú haces. Vamos a ver este video. Quédate conmigo. Luego del video regresamos para la parte final. De paz y osada. Se sienta a mi lado, me abrazo, me da. Él me dice papi y le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo lo voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Señor, que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, enseñarle, que él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como tú. Miren esto. Yo espero, hermanos, que esta enseñanza, viendo esta copa de Kiddush y esta copa de Cristán, jamás se lo olvide. Que nosotros podamos entender, hermanos, que apenas estamos comenzando a entender las cosas como son. Celebremos Shabbat, pero traigamos honor y orden a nuestro hogar para que haya Shalom. Gracias por estar conmigo en este programa de Espacio Sagrado. Gracias a mi hermano Daniel Villarreal por la transmisión hacia nuestros hermanos en Colombia. Esta es una producción para Teshuba.tv y le damos gracias al Padre Orcado en ustedes. De la semana que viene comenzamos un nuevo tema en dentro del contexto del Shabbat, porque a eso nos ha llamado el Señor. Reternos a esta misión, señale a ustedes, compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo acerca del Shabbat. Así que espero que haya abundancia, que haya Shalom, que haya mucha, mucha goza, alegría en sus hogares. Ame a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, abrázalo, dale gracias al Eterno. Medita, medita lo bueno que el Eterno ha sido contigo, porque te ha dado tu familia. Ninguna es perfecta. Pero acuérdate que tus hijos te están mirando. Así que trae honor al Eterno, duplicando el mejor sacerdocio en los ojos de tus hijos. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias por compartir con nosotros. Siempre buscan un huertelagosto.com, nos buscan en YouTube. Estamos para servirle a cada uno de ustedes. Y mañana en Teshuba.tv tenemos todo el día con tremendos maestros de la Torah compartiendo la bendita palabra del Eterno. Así que, como siempre le digo, la salvación es por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Shabbat shalom.